Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Por la acusación presentada por la defensa de Luis Emilio Tobar Bello, se frena la anulidad de elección del representante. Los magistrados de la sección quinta tienen denuncias en la comisión de acusación. Autoridades del departamento de Arauca recuperaron 150 resas que habían sido hurtadas en una finca de Arauca. También capturaron a tres personas indicadas del hurto. En total abandono se encuentra la ambulancia de la unidad de salud, que prestaba el servicio prehospitalario. En un garaje de la Cruz Roja, se deteriora. Camioneros que protestan en Arauca se comprometieron a no bloquear las vías del departamento de Arauca. Solo estarán a orillas de las carreteras. Portandad de peces se presentó en el caño al final del corregimiento de Los Santos. Se desconocen las causas de la muerte. Durante cinco meses se presentará el verano en esta región del país. La Unidad Nacional del Riesgo y el IDEAM alertan al departamento de Arauca. Firman convenio por mil millones de pesos para la variante en el sector de Beralonso, en el municipio de Arauquita. A finales del mes iniciarán con los trabajos. Tres planchas se escribieron para la elección de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca. A esta hora, puerta cerrada, se realiza el conteo de los votos. Los cambios que ha tenido este afluente en el sitio de la curva, ahora se hace una gran playa. Por recusación se frena nulidad de elección de Luis Emilio Tobar Bello, representante de la Cámara por Arauca. El alto tribunal tomó la decisión tras una recusación donde argumentó que los magistrados de la sesión quinta tienen denuncias en la comisión de acusación. El alto tribunal tomó la decisión tras una recusación presentada por Luis Emilio Tobar Bello, argumentó que los magistrados de la sesión quinta tienen denuncias en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. En el Consejo de Estado se cayó la nulidad de la elección del presidente de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, Luis Emilio Tobar Bello. El alto tribunal tomó la decisión tras una recusación presentada por el político, quien argumentó que los magistrados de la sección quinta, en cabeza de la consejera Lucillane Bermúdez, estaban impedidos. Tobar explica que esto se debe a que tienen denuncias en la comisión de acusación, de donde él mismo es presidente. La suspensión se había ordenado por doble militancia, según la demanda, a pesar de que Tobar se inscribió como candidato al Congreso por el Centro Democrático durante la campaña electoral apoyó simultáneamente y en diversas ocasiones a otro candidato que se inscribió a la Cámara por Bogotá en la lista del Partido Cambio Radical. Aunque el demandado tachó ese video de falso, no aportó pruebas de ello y, tras evaluarlo la sesión quinta del alto tribunal, consideró que las manifestaciones hechas por el señor Tobar Bello constituyen actos de apoyo al candidato Camilo Acosta Acosta en su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Cambio Radical. El Ejército y la Policía Nacional recuperaron 150 reces que habían sido hurtadas en una vereda del municipio de Arauca. También se logró la captura de tres personas involucradas en el hurto de ganado. En menos de 48 horas y con el apoyo de la Red de Participación Cívica Ciudadana, se logra recuperar gran cantidad de reces que habían sido hurtadas en la capital del departamento de Arauca. Tropas de la Fuerza Tarea Quirón, en un trabajo coordinado con la Policía y Carabineros, lograron en las últimas horas la recuperación de 150 cabezas de desmovientes y la captura de tres personas relacionadas con el hurto del mismo. Las operaciones militares tuvieron lugar en la vereda Las Monas del municipio de Arauca, donde la oportuna denuncia del propietario de 150 reces que fueron hurtadas y la colaboración oportuna de la Red de Participación Cívica Ciudadana permitió la reacción de los soldados del Ejército Nacional, evitando que éstas fueran comercializadas por estos tres sujetos que fueron capturados en fragancia y puestos a disposición de las autoridades competentes. Tras la recuperación de los bovinos, cuya comercialización alcanzaría un costo aproximado a los 170 millones de pesos, se dejaron a disposición de la Policía de Carabineros y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. El Ejército Nacional continuará desplegando su mejor esfuerzo en esta zona del país para brindar seguridad, proteger la economía regional y no permitir el crecimiento de finanzas de grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Y en un garaje de la Cruz Roja Colombiana se deteriora la ambulancia que era utilizada para prestar el servicio de atención prehospitalaria. La falta de uso y el polvo estarían acabando con el automotor. En un garaje de la Cruz Roja Colombiana se encuentra abandonada y deteriorándose la ambulancia que venía prestando el servicio de atención prehospitalaria en el municipio de Arauca. Esto es un inconformismo de todos los araucanos, hemos visto que no hay sistema APH en el municipio de Arauca, es un servicio que le corresponde prestarlo a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca o al Departamento de Arauca o quien haga sus veces y lastimosamente ese servicio no está siendo prestado. La Unidad Administrativa de Arauca en su momento lo prestó mediante un contrato, un convenio que hizo con la Cruz Roja, que fue firmado el 27 de diciembre de 2017 y que la Cruz Roja suspendió unilateralmente este contrato el día 10 de abril del año 2018, o sea que llevamos más de siete meses sin ambulancia que preste ese servicio. La verdad, no sé qué ha hecho la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para usar todo el poder administrativo que le otorga la ley y actuar contra la Cruz Roja, quitarle la ambulancia y entregársela a otra persona que sí quiera prestar ese servicio. Según el concejal de Arauca, Andrés Padilla, se tiene varias llamadas a la línea de emergencia de la Unidad de Salud solicitando el servicio de ambulancia. Que hasta el mes de agosto, hasta el 30 de agosto, 298 solicitudes de servicio de ambulancia habían pasado en la línea de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuando vemos que la línea que más se utiliza es la de la policía, o sea cuántas solicitudes van a lo largo del año y que no se le han podido dar solución. Estamos jugando con la vida de los araucanos. Yo sí le hago un llamado a la Unidad Administrativa Especial de Salud, a su gerente o a su director, al señor gobernador, para que hagamos un alto en el camino y miremos qué es lo que está sucediendo con esto. Y también le hago un llamado a los entes de control para que resuelvan o sirvan de garantes en esta situación. Estamos jugando con la vida de los araucanos. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia. Para el cabildante lo que más preocupa es que esta ambulancia lleva varios meses que no presta este servicio en la capital araucana. La no prestación del servicio. Y segundo, que siendo la Unidad Administrativa Especial de Salud Arauca un ente descentralizado que tiene todos los poderes, no haya hecho nada. No sabemos qué acciones administrativas han iniciado contra la Cruz Roja. ¿Cómo es posible que, mediante un derecho de petición, me den una respuesta literal de que la Cruz Roja suspendió unilateralmente el contrato? Bueno, ¿qué han hecho ustedes para cobrarle las pólizas de cumplimiento? ¿Qué han hecho ustedes para declarar el incumplimiento del mismo contrato? O sea, no puede ser que en Arauca se siga perdiendo la plata, no puede ser que en Arauca se siga perdiendo las cosas y no sabemos qué es lo que está pasando. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca al parecer no le hace ningún control a la prestación del servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. En un debate que hubo en la Asamblea Departamental de Arauca, el gerente de la unidad dice que no es responsabilidad de ellos porque la Unidad Administrativa Especial de Salud solamente hace control y vigilancia. ¿Qué control y vigilancia le está haciendo usted al servicio a PH entonces en el municipio de Arauca? La ley 715 de 2001 claramente lo dice, que los municipios que no estén certificados y sean de cuarta categoría, el servicio recaerá en la entidad departamental. En este caso, pues no sé si le corresponderá a la Gobernación o a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, que es quien delegó y es el ente descentralizado de la Gobernación de Arauca. Mientras que sigue el Riffi Traffic de quien debe prestar este servicio, la ambulancia se deteriora en un parqueadero de la Cruz Roja Colombiana en el municipio capital. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Mi gente linda de Arauca, la invitación es pa' que se totiende la risa, por primera vez Don Gediondo, Dios mediante, este jueves 20 de diciembre, 8 de la noche, Centro de Convenciones, Los Libertadores. Allá nos vemos, pa' que se totiende la risa, la abuela pa' el que no vaya y estaremos con el gallo de la señorita Melina. Señorita Melina. Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Arauca es una sola fiesta. Viva el espectáculo de Joropiando por la Paz, como homenaje a las víctimas, este 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, en la avenida Juan Isidro Daboín. Más de 1.300 bailadores y bailadoras van a disfrutar del mejor joropo del mundo. El 3 de diciembre, la Serenata Arauca, homenaje al viejo zorro de la canta llanera, Lorenzo Balta, Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El 4 de diciembre, el gran encuentro Raizal, el día de la araucanidad en la avenida Ciudad de Arauca. Y el 8 de diciembre, los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria, el río Arauca a partir de las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, diferentes concursos en la antigua plaza de ferias. Invita a gobierno departamental, humanizando el desarrollo y la oficina asesora de cultura del departamento de Arauca. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. El gobierno nacional y departamental se reunieron con los voceros que realizan el paro de camioneros en el departamento de Arauca. Los manifestantes se comprometieron a no bloquear las vías. Delegados del gobierno nacional y departamental se reunieron con los voceros de los camioneros que realizan una protesta en el departamento de Arauca. Las vías no serán bloqueadas más por los manifestantes. Sí, a ver, hubo una reunión donde participó el doctor Juan Felipe Zanabria, director de transporte del ministerio, y un delegado del ministerio de defensa. De igual manera, estuvo presencia del alcalde de Cubará con su personero, el alcalde Saravena, y unos delegados o unos voceros del gremio de camioneros. Allí el ministerio hizo claridad frente al proceso que se viene manejando en la concertación, las mesas de trabajo que se han adelantado, la respuesta que dio el gobierno nacional a los 20 puntos que planteó el gremio camionero. Están esperando la reacción o esa respuesta también del gremio ante los resultados de esas reuniones. El paro en este momento todavía continúa a nivel nacional. Se le aclaró a los camioneros en Arauca que la preocupación frente al hecho que es el único departamento que ha estado sufriendo bloqueos o impidiendo la libre movilidad por las vías públicas. Para el secretario de gobierno departamental, esta protesta está generando pérdida para los gremios del departamento de Arauca. Generando una situación de desabastecimiento en el departamento y una problemática en la economía de los diferentes sectores, ganaderos, pesqueros, ganaderos, agricultores, nos manifestaban los plataneros que prácticamente en este momento están cosechando el plátano y está en la actividad ya de enviarlo hacia los mercados de otros departamentos pero que no lo han podido enviar y el plátano se está madurando, van a perder toda la cosecha. Los pescadores también nos manifestaban que están perdiendo el pescado de esta subienda, han tenido incluso que regalar el producto. Los comerciantes se están quejando porque no han llegado las mercancías para la temporada navideña. El funcionario aseguró que los camioneros manifestaron que ellos no bloquearían más las vías de esta región del país. Y frente a la posición que plantean los camioneros de que ellos no están bloqueando las vías, pues consideramos prudente manifestarles que se reiteren en esa posición, que sigan en el paro pero como se ha venido desarrollando hasta ahora, con la ubicación de vehículos al lado y lado de la vía pero sin los bloqueos. Esa parte pues manifestó la fuerza pública que hizo presencia con un delegado del Ministerio de Defensa y con el General Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón y de igual forma el jefe operativo del Departamento de Policía Arauca, quienes se comprometieron a estar haciendo verificación de esos puntos donde están ubicados los que adelantan la protesta y obviamente van a estar acompañados de policía judicial. La idea es que si hay algunos factores externos o personas que no hacen parte del gremio de camioneros que quieran generar caos y bloqueando las vías, pues la fuerza pública entrará a desbloquear y pues según manifestaba el General, incluso a judicializar a aquellas personas que estén impidiendo la libre movilidad. Los camioneros afirmaron que no bloquearán las vías, sino que solo se le explica a los que transitan por las carreteras en qué consiste el paro que se adelanta. La posición de los que adelantan la protesta es que ellos no están bloqueando vías, que simplemente en algunos momentos le expresan a los transportadores en 5 o 10 minutos cuál es el motivo del movimiento camionero, pero que no hay bloqueos como tal. De igual manera en tema de transporte de pasajeros manifiestan que no han impedido el libre tránsito de las empresas, pues aspiramos que eso se mantenga y esperamos que esa protesta, ese paro que hay a nivel nacional de camioneros, pues se solucione lo antes posible para bien de todos los araucanos. El tránsito por las diferentes carreteras del departamento de Arauca se encuentra en total normalidad. Y campesinos del corregimiento de todos los santos del municipio de Arauca denunciaron la mortandad de peces en el caño El Final. Hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha llegado al lugar. Una mortandad de peces se está presentando en caño El Final vía Al Sol en el corregimiento de todos los santos en el municipio de Arauca al parecer por el taponamiento de este afluente o por alguna contaminación. Aún nosotros desconocemos la mortandad de peces, pero se achaca a ese taponamiento que tiene el caño El Final y eso atrasa la correntía de las aguas, ese represamiento y eso es una de las causas que creo yo que por eso es que se están muriendo los peces. Es algo aberrante, todavía se están muriendo peces, todavía se mira el desespero de los peces buscando como la vida, pero no es posible. No sabemos si es una contaminación que viene por el río, no sabemos, aún se desconoce. Eso es en la parte del final para acá por la vía de El Al Sol. Esta vereda y esa tapiza, la que tiene el caño, todos los años los campesinos de este sector acá del Sol y del final pierden sus cultivos, como es de cacao, yuca, plátano, arroz, maíz, etc. El líder comunal le hizo un llamado a Corporinoquia para que asista al lugar y pueda tomar las muestras del agua y así verificar por qué se están muriendo los peces en este sector del municipio de Arauca. Yo le hago un llamado a Corporinoquia, que se presente por acá por la zona para que se den cuenta que no es mentira de las imágenes que he pasado yo por las redes sociales, sino para que vean la realidad de lo que está pasando acá en el caño y al final. También le hicieron un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que cumpla con los compromisos adquiridos con la comunidad de este corregimiento. Le hago un llamado al señor gobernador, al señor alcalde, que estapone lo más pronto posible ese caño, porque así van a quedar estas veredas acá de brazos cruzados que no van a tener nada que comer, porque se están acabando las fuentes alimentarias como los peces. Según la comunidad de este sector de la capital araucana, la muerte de los peces en este caño completan varios días. Por la llegada del verano a esta región del país, autoridades toman algunas medidas para garantizar el agua a los animales en la sabana. Los comités municipales fueron informados de la circular nacional. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre y el IDEAM han enviado diferentes comunicaciones sobre la entrada del verano para esta región del país. Durante cinco meses se presentará el verano en el departamento de Arauca. Bueno, en atención a las comunicaciones que pues del IDEAM y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se han emanado en relación a las condiciones hidroclimatológicas en la región, ya se da cuenta de que hemos iniciado un periodo de verano que aproximadamente va a dar curso hasta aproximadamente el mes de abril del siguiente año. Aunado a eso, pues hay una posible condición de fenómeno del niño que se puede estar presentando en el primer trimestre de la vigencia de 2019 y que puede conllevar a que haya una reducción más drástica de los niveles de precipitación y obviamente incrementos en las temperaturas. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca envió la circular a los comités municipales de gestión del riesgo de cada municipio. Bueno, el departamento ya adelantó las respectivas circulares informativas a los municipios para la implementación de los planes de contingencias sectoriales en cada uno de los sectores de interés, principalmente lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, teniendo en cuenta que los municipios de Piedemonte cuentan con reducción en los volúmenes de los caudales de los afluentes que tienen las respectivas bocatomas. Ante ello, pues se les ha manifestado que deben desarrollar las respectivas campañas para ahorro y buen uso del agua. De la misma manera, se les ha solicitado a los municipios que hagan las respectivas campañas informativas y de sensibilización ante las comunidades para evitar las quemas de los potreros, las quemas de los cultivos, evitar también arrojar colillas encendidas de cigarrillo, objetos que puedan generar propagación de incendios como lo son botellas, como lo son vidrios, latas y en general también hacer un uso racionado de agua en todo el departamento. A través de la Secretaría de Agricultura Departamental, se apoyarán a los ganaderos y cultivadores de esta región del país. Sí, bueno, como tal, es una situación que, como Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y a través de la Secretaría encargada, que es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, viene adelantando para analizar posibles alternativas de atención y apoyo a estas comunidades. Pues uno principalmente brindar el líquido vital, que es el agua, para que puedan hacer consumo de este y a través de programas de alimentación que pueda brindar la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Se buscará poder garantizarle el agua a los animales en el campo y también la parte de la alimentación. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores, seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca. Experiencia, gestión y compromiso. Presidente del Consejo, año 2019. Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va. Y Pago Express les desea feliz año y navidad. Es una empresa araucana de recaudo y mucho más. Palotos y pagos confiables recibidos en el ar. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express. Hernán Darío Camacho, alcalde del municipio de Tame. Cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la gobernación de Arauca y la alcaldía de Arauquita firmaron convenio por mil millones de pesos para el mejoramiento de la variante en el sector de Peralonso. Alcalde de Arauquita convocará al Consejo a sesiones extraordinarias. La administración departamental y la alcaldía de Arauquita firmaron convenio por mil millones de pesos para el mantenimiento de la vía en el sector de Peralonso en esa municipalidad. Hicimos el trámite correspondiente para la celebración de este convenio con el municipio de Arauquita. Convenio que se firmó el día 3 de noviembre del presente año por valor de mil 18 millones de pesos. Y el cual consiste en poderle suministrar al municipio de Arauquita todos los materiales pétreos y granulares que se necesitan para estabilizar esta variante que comprende San Lorenzo, la Brasilia, Peralonso. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, estos recursos son para realizar el mantenimiento de la variante en Peralonso. Solamente comprende lo que es la variante que hemos denominado Peralonso, la Brasilia, San Lorenzo. El municipio de Arauquita con maquinaria propia y también con la ayuda de las canteras de la región está habilitando en estos momentos un paso por donde está el tramo de vía que fue afectada por la socavación. Esto con el fin de habilitar este corredor para poder dejar, digamos que sin tráfico, la variante e empezar los trabajos de intervención de la variante. Con el respectivo mantenimiento de esta variante, ¿se habilitará el paso para que transiten vehículos pesados? Sí, la vía va a quedar con una estructura que va a permitir el tráfico de vehículos pesados por este corredor. Con esto acortamos distancia y generamos un menor traumatismo al tráfico pesado, sobre todo de carga y de transporte de alimentos. La funcionaria aseguró que a finales del mes de diciembre se inician los trabajos en este sector del municipio de Arauquita. Bueno, el alcalde de Arauquita me informaba el día de ayer que va a citar a extras al Consejo Municipal para hacer la incorporación de los recursos para el poder iniciar el trámite contractual. Se espera que finalizando el mes de diciembre ya todo el tema esté abordado y ya se pueda dar inicio a los trabajos allí en la variante. La Administración Municipal de Arauquita habilitó el paso por la carretera principal debido a que los niveles de arriba Arauca han bajado. Con la inscripción de tres planchas en la Cámara de Comercio se eligió a la nueva Junta Directiva. Las elecciones fueron vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Con polémica en los comerciantes del municipio de Arauca, se realizó la elección de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la capital araucana. Tres planchas se presentaron para estas elecciones. Las elecciones se abrieron desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde del 6 de diciembre del presente año. Varios fueron los comerciantes aptos para votar que se acercaron a las instalaciones de la Cámara de Comercio para elegir a su nueva Junta Directiva. La plancha número 1 está integrada por Francisco Vescanse, Solman Eduardo Fuentes, Desarrollo Social Integral de Sistema Fabio Nelson Riaño y Yelby Llovaray Patiño. La plancha número 2 está integrada por Luis Alberto González Reina, CSC Miranda, ESEA Fidel Leonardo Benítez y Transporte Briseño López, representada por Yuli Susana Jiménez. La plancha número 3 está integrada por Inversiones y Negocios del Oriente, Leonor Castro Ardila, Ramiro Cabrera Mojica y Rosalba Lavacude Martínez. Al cierre de la emisión de su noticiero La Lupa Araucana, no se habían conocido quienes son los nuevos directivos de la Cámara de Comercio del municipio capital. Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. También por la señal de TV Satélite Canal 4. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales.